Esquina caliente, gracias a Banco Pro América y nosotros junto al Pájaro Hueso vamos a analizar al nuevo club deportivo Águila, tomando en cuenta que se acerca también una nueva temporada en el fútbol nacional. Es el equipo que más rápido se puso a trabajar, anunciando a Cristian Domitzi como nuevo entrenador y también a nuevas incorporaciones. Pájaro, difícil porque más allá del sistema que ya le conocemos al Pájaro, los nombres no lo sabemos. Bueno, y también esperamos del Pájaro Domitzi, siempre lo hemos dicho, que es un buen técnico. Ahora lo queremos ver con Águila. Un equipo más pesado, ¿no? Con más exigencias, que tiene que ser campeón porque si no es fracaso. Así es que esperamos que al Pájaro Domitzi le vaya muy bien con Águila. Analizamos entonces nombres, si te parece. Según lo que hemos planteado, el sistema, el que usaba también en Marte, cuatro en el fondo, un doble cinco, dos por fuera, un enganche y un delantero. Un 4-2-3-1, el que nosotros suponemos que podría también utilizar en Club Deportivo Águila. Vamos con los nombres. Puede haber algún cambio de acuerdo al partido, el rival que está enfrentando, pero yo creo que así va a salir. Vamos con nombres, si te parece. Benji Villalobos no se mueve. Ya estamos. Entrejo y Melara por fuera tampoco se van a mover, me parece. Ronald Rodríguez, jugador de selección, titular con Hugo Pérez y Xavi García, que es una nueva incorporación. Una nueva contraseña que llega de FAS. Ojalá que se adapte muy bien y hagan una buena pareja con Rodríguez. Y sobre todo porque Xavi García tiene más experiencia, ¿no?, en teoría, que Ronald Rodríguez, ¿no? Pero veremos. Medio campo, Fabricio Alfaro, porque si te das cuenta en la nómina, Águila no tiene otro marcador central puro, natural. Se le fue Wilson Rugama, sigue Fabricio Alfaro, pero no hay otro. Quien podría ocupar esa posición, pero no es natural, es Lisandro Claros, que en algún momento así lo hizo con Luis Ángel Firpo, pero no es natural. Por eso nos hemos decantado por Fabricio. Yo creo que va a iniciar con Fabricio y con... Jan Maciel. Maciel, ¿no? Que esperamos que se destape completamente porque demostró en varios partidos que tiene mucha calidad y ojalá que sea más constante en el equipo. Bueno, después tenemos a Gerson Mayen, Jairo Enrique, Santos Ortiz y David Rugama. Si se nos vamos al 3D, así el posicionamiento, ¿no? 4, 2, 3, 1. No va a cambiar absolutamente nada en ese apartado, ¿no? Sí, lo que gana con Jairo también es más profundidad. Yo creo que ahí puede... Y Rugama, que está pasando un gran momento y ojalá que los goles que está haciendo en la selección los haga con Águila. Bueno, vamos a ver cómo le va entonces a Cristian Domitzi, cómo le va Club Deportivo Águila para el próximo torneo. Y esto ha sido La Esquina Caliente. Gracias a Banco Pro América.